Jaja, la muy baby Listo pa' emborracharme y así calmar esta ansiedad Quiero olvidar que te fuiste y si es posible también asimilar Por eso te soy sincero, que me equivoco soy humano Por ti me quito el sombrero, dejarte ir y sal Sabiendo que te quiero No hay nadie más, en mi mente tú eres la única persona A donde pude llegar, aunque me quisiera ir Mi corazón no te abandona Por eso no hay nadie más, en mi mente tú eres la única persona A donde pude llegar, aunque me quisiera ir Mi corazón no te abandona Cometo mil fallos, como todo el mundo Quizás me falle, que yo lo profundo Y si es así, mi vida pierde el rumbo Porque tú eres todo y sin ti me hundo Quien calmará mis noches en velas a partir de esta noche Espero que esto solamente sea un bache Vamos a dar una vuelta en tu coche Que este amor tan bonito nunca más se manche Que nunca más se manche No, 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 no No hay nadie más, en mi mente tú eres la única persona A donde pude llegar, aunque me quisiera ir Mi corazón no te abandona Y si esto se acabo yo me sigo imaginando Que te mando mil mensajes y mil mandas contestando Que llora todo por ti, aunque tú tengas el mango Y que me monto en el barco, aunque se esté inundando Tú te me vas, escríbeme una carta así que me echas de menos Podrás estar con otro, pero en verdad sabemos Que tengo tu corazón, no niegues que me amas Que pase lo que pasa, en verdad nos queremos Y en verdad nos queremos Los hombres también lloramos Cuando perdemos algo que tenemos Cuando extrañamos, no Cuando no nos vemos Y no siempre pasa igual No hay nadie más, en mi mente tú eres la única persona A donde pude llegar, aunque me quisiera ir Mi corazón no te abandona Por eso no hay nadie más, en mi mente tú eres la única persona A donde pude llegar, aunque me quisiera ir Mi corazón no te abandona La movie baby, yeah Y N7 Music Y Juan Franco mandando Ya tú sabes, mi bebé Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na Oh-oh-oh Ja-ja A-na-na-na-na-na na-na-na-na-na-na-na-na-na ni-mah Gracias por ver el video.